Estamos con Javier Sousa Casadiño, es coordinador regional de RAPAL, que es la red de acción contra los plaguicidas y sus alternativas. Hola Javier, bienvenido a Canal Abierto. Bueno, me gustaría preguntarte sobre todo porque es tu especialidad, y bueno, me olvidé decir también que sos docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía. Bueno, me gustaría preguntarte, y sobre todo en este ámbito de Canal Abierto, que nos cuentes cuál es la situación de los plaguicidas en Argentina. Hoy, bueno. O sea, teniendo en cuenta un poco este marco, digamos, el marco es el marco político en el que estamos viviendo también, en relación a que este gobierno ha liberado de alguna manera, y ha impulsado muchísimo la actividad de la agroindustria. Sí, asistimos desde hace ya, por lo menos en los últimos 20 o 25 años, un incremento en principio paulatino, después es exacerbado el uso de plaguicidas, y lo que se está viendo en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 3 años, es también un aumento muy grande en el uso de algunas formulaciones de agroquímicos, como por ejemplo los herbicidas, se llaman así, ¿no?, herbicidas no selectivos, como por ejemplo, en este caso, dos de los fundamentales, el glifosato y el paracuat. Se está viendo en la mayoría de las actividades, vos nos contabas, fundamentalmente en aquellas que están relacionadas con la exportación, hablamos de la soja, el maíz y el trigo, a partir de la quita de retenciones, obviamente se amplía en muchos casos, en el trigo y en el maíz, esto es claro, la superficie de siembra, en muchos casos lo que estamos viendo es en función de, parece paradójico, un uso exacerbado de los plaguicidas en esta espiral de generación de resistencia, hacen que se demanden cada vez más plaguicidas, ¿no? Entonces estamos en un momento de este proceso bastante crítico en torno a la utilización de plaguicidas, cerca de 400 millones de litros por año, pensemos que en el año 93 se usaban 30 millones de litros por año, estamos hablando en 25 años de 30 millones a 400 millones, y estamos pensando en muchos plaguicidas extremadamente tóxicos. No voy a dar un dato, porque siempre escuchamos hablar de glifosato, como el producto estrella o el producto que más se usa en Argentina, y esto es cierto, pero está avanzando la utilización de otro producto que se llama Paracuat, un producto muy utilizado en Centroamérica, muy utilizado en otros países y no tanto en Argentina, pero fíjate, en los últimos 10 años viene aumentando a un millón de litros por año, hace 10 años estábamos en cerca de un millón de litros, un millón 100 mil litros de Paracuat por año, y hoy estamos cerca de los 9,5 millones de litros, estamos hablando de un aumento de un millón por año, y esto tiene que ver fundamentalmente con la ampliación de la frontera agraria, pero fundamentalmente con la aparición de plantas resistentes al glifosato. Entonces la realidad es compleja, cada vez se usa más, no solamente como planteabas en los productos para exportar, sino también lo vemos en el tabaco, a partir de unas investigaciones que estamos haciendo, en las hortalizas, en los logales, en los olivos, en los frutales, pareciera que no se podía producir sin usar químicos, y hay que meterse en cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión de los productores, las políticas públicas, que vos hablabas recién, las retenciones son parte de eso, la presión de las agroindustrias, y hay varios elementos que llevan a esta acesoración en el uso. Sí, se extendió la fumigación, yo te pregunto por la fumigación, yo sé que vos decís pulverización. Me gustaría que expliques un poco por qué. No, fundamentalmente la pulverización hace referencia a la posibilidad de aplicar un líquido, y fumigación se habla cuando se aplica un gas, o algo que se transforma, un producto que se transforma en gas. Las pulverizaciones se han incrementado en la Argentina notablemente, en principio como decíamos recién, porque van apareciendo cada vez más resistencias a los insectos, a las hierbas, a los hongos, con lo cual aparecen muchas más las pulverizaciones. Los monocultivos son insustentables, esto lo decimos siempre, y solo son sostenidos, la diferencia entre sostener algo y lo sustentable. Lo sustentable hace referencia a que se recrean las posibilidades de vida. Una producción es sustentable cuando vos nutrisas el suelo y el suelo da vida. Una producción es sustentable cuando hay diversidad, y esa diversidad hace a interacciones entre insectos, plantas, plantas silvestres, y se va generando algo sustentable. Lo sostenible es aporte continuo de algo que sostiene la producción. Por ejemplo, los agroquímicos. Entonces hoy vemos en Argentina y en el mundo una producción que es sostenida en base a insumos externos y no que recrea las condiciones de existencia. Las pulverizaciones se han aumentado lamentablemente en todas las actividades y los casos que más nos llaman la atención, reciben en la prensa, los medios son cuando se hacen en cercanías a comunidades periurbanas, ahora se habla de lo rural urbano también, como categorías de comunidades que están viviendo en esa interfase entre lo rural y lo urbano. Pero también es necesario hacer pensar las pulverizaciones que se están dando en los alimentos, las pulverizaciones que se están dando en las mismas ciudades, en las mismas ciudades a veces para las campañas sanitarias o cerca de terrenos baldíos. Digo, me parece importante ver los ámbitos, los lugares y sobre dónde se hace la pulverización. Sí, dos cosas en esa relación, digamos. La aprobación de los agrotóxicos o de la industria que se llama fitosanitarios, esa aprobación primero de dónde viene y después la otra pregunta que ya te hago así rápidamente es cómo impacta en la salud de la población. Bien, Argentina tiene una serie de disposiciones. En principio, fíjate, para ser claro, no tenemos una ley sobre plaguicidas. Muy rápido, en este momento se están discutiendo dos leyes en el Parlamento, una que tiene que ver con el registro y categorización y una muy incipiente, que ni siquiera hay un anteproyecto, que es la ley de aplicaciones. Está la ley de envases que está siendo reglamentada. Entonces, no tenemos una ley, hay un cúmulo de disposiciones, reglamentaciones, consejos, para que nos quede claro, reglamentaciones de todo tipo. Nacionales, provinciales, municipales, pero no tenemos una ley completa. Entonces, el registro se hace en base a disposiciones del Servicio Nacional de Sanidad, se hacen estudios toxicológicos sobre insectos para categorizarlos, estos se hacen en laboratorios privados. Y fíjate, muchas veces lo que vemos es la posibilidad de registrar productos en Argentina, esto lo digo muy despacito, que están prohibidos en otros países. Y dicen, no, muchas veces suena esto, che, pero este producto está prohibido. Yo te voy a decir dos que seguro están prohibidos y que lo discutimos. Muchas veces en los ámbitos, no solamente académicos, sino productivos, en la Argentina es el fipronil y el imidacropil. Imidacropil, fipronil, productos que se usan en el tabaco, en las hortalizas, en la producción de soja, están prohibidos en sus países de origen Alemania y en gran parte de la Unión Europea. Fíjate, entonces empezaron a prohibir en España, en Portugal, en Francia, países netamente apícolas porque afectaban a las abejas, después lo prohíbe Alemania y en este momento están retirados del mercado en toda la Unión Europea. Esos productos hoy se usan en Argentina. De ahí vemos cómo el registro y la categorización en Argentina, como en el resto, lamentablemente, en Latinoamérica, está fuertemente influenciado por las mismas empresas que venden estos productos. La otra cuestión es el efecto de nuestra salud. Hace poquito organizamos junto con la Sociedad de Pediatría un evento e invitamos a Nelson Alviano, un médico pediatra, está jubilado. Y Nelson, yo lo conocí hace 25 años, me decía, bueno, es un problema de los plaguicidas viejos que se va resignificando. No es nuevo, me decía, yo recibía chicos en la década del 70 que estaban afectados en su salud y vemos que cada vez se resignifica. Aparecen más casos con más complejidad muchas veces para detectar la enfermedad y también, lamentablemente, casos de enfermedad terminales. Entonces, los plaguicidas afectan a la salud en el muy corto plazo, enfermedades agudas, vómitos, diarreas, cansancio, dificultades para ver y, lamentablemente, a largo plazo. El cáncer, el mal de Parkinson, las dificultades en el desarrollo de los niños, esto tiene que ver después con dificultades de aprendizaje en la escuela. Hace 10 días murió el doctor Dimashio en Misionero, con el cual yo lo vi 3 veces nada más, pese a que yo trabajo mucho en Misiones, él está en Posadas, yo trabajo en otro lugar, pero las 3 veces nos contaba muy duramente eso. Es decir, él era cirujano y le tocó operar a decenas de chicos que estaban afectados de cáncer, fundamentalmente, en la columna. Y él nos contaba, bueno, lamentablemente, cómo tenía que trabajar esto con los papás, las mamás, que muchas veces lo veían como una maldición y no como lo que realmente es, producto de la interacción muchas veces de los papás, de las damas con los agroquímicos. A veces por manipularlos o a veces por vivir cerca de los lugares donde estos químicos se utilizan. Lamentablemente muchas veces aparece esto, bueno, a mí no me pasa nada, yo me alejo y lamentablemente sea porque se evaporan muy rápido o porque pueden solubilizarse en el agua, porque se vio acumulan en las cadenas alimentarias, porque permanecen mucho tiempo en el suelo, pese a que plegiscida aparecen 10 años en el suelo, lamentablemente todos estamos expuestos, todos, lamentablemente, vía el aire, el agua, los alimentos, el suelo, estamos expuestos a los agroquímicos con posibilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad. Esa verificación se da, bueno, contamos un poco eso, en el hospital Garrahan, que es un hospital especializado también en recibir a niños y adultos también, pero sobre todo a niños que están en zonas expuestas, digamos. ¿Esa experiencia, vos estás en contacto con esa experiencia? Los pediatras son muy bondadosos y me invitan a su... Hay una sociedad, dentro de la sociedad de pediatría, hay una comisión de salud y ambiente donde estoy participando y ahí nos han contado, por ejemplo, el caso del... Vos recordarás al chiquito de Corrientes, de Lavalle, que llegó intoxicado él y sus primos, muchos casos de la zona hortícola, algunos casos que han llegado de papás que han reciclado envases agroquímicos, o sea, van llegando muchos casos a los hospitales de la ciudad y a muchos hospitales del interior del país. Repito esto, lo que decía Nelson, no es un problema nuevo, sino que es un problema que se va resignificando. ¿Por qué? Porque el problema está en la aplicación, decíamos recién, en los envases, ¿no? Dos niñas llegan al hospital Garrahan porque el papá reciclaba envases agroquímicos para fabricar bolsitas de plástico para después vender en los supermercados. Ahí de vuelta nos lleva a pensar la exposición, ¿no? Porque esa bolsita tendría alguna traza, ¿no? Y la gente puede poner el pan, ¿no? Entonces, me parece interesante reflexionar esto de que es un problema viejo y que se resignifica y que tenemos que atacarlo. Cuando digo atacarlo, con todas las herramientas posibles, ¿no? Primero reconocer que tenemos un problema grave en Argentina. Dicimos antes 400 millones de litros, se usaban hace 25 años 30 millones y ese te marca un problema. Si usabas 30 y ahora usabas 400 millones y la superficie agrícola no se expandió más del 20%, ahí tenés un problema. O sea, el número que te dice algo pasa para que vos necesitas usar tantos agroquímicos y cada vez más tóxicos porque los insectos se vuelven resistentes, ahí tenés un problema. La segunda cuestión son las áreas. O sea, ya no es alejado en el aire rural, allá en lugares que... No, está cerca de tu casa o en tu casa, en las ciudades, en las comunidades, en los lugares donde los chicos hacen deporte y muchas veces aplican glifosato para no cortar el pasto. En las puertas de las casas cuando alguien dice, bueno, en vez de cortar el pasto, al entrar al garage tira un poco de glifosato, en las vías de los trenes. Es los alimentos. Y la otra cuestión que decíamos recién, se avanzó y mucho en ver la vida media de los plaguicidas. Y ya, antes nos decían, no, el problema no es el producto sino el modo de uso. Más allá de cualquier modo de uso que hagas, si los plaguicidas se bioacumulan, se expanden por el aire, por el agua, más allá de que quieras usarlo en las mejores condiciones, no podés dominar todas las variables, con lo cual no solamente es el producto, sino que es también la biutilización y dónde lo utilizamos el problema. Totalmente, sí, los productores y los aplicadores e incluso la industria, sobre todo, y las corporaciones, se hablan de estas buenas prácticas. Buenas prácticas. Nosotros sabemos que... Claro. Yo, dos o tres reflexiones para que podamos pensar juntos. Yo, una cosa que me impactó a mí, cuando se prohíbe el endosulfán en el año 2011, entra en el convenio de Estocolmo y en Argentina, perdón, se prohíbe en el 2013, el grupo que más luchó para que se prohibiera eran pueblos originarios de Alaska. Y los pueblos originarios de Alaska no usan el endosulfán. Era todo el endosulfán que se iba trasladando vía las corrientes marinas, pero también iba trasladándose con las partículas sólidas del aire, o que se iba trasladando por el aire, en un proceso que se llama saltamonte, que es transformarse de sólido a gas y viajar por las corrientes de aire. Entonces, se le iba todo el endosulfán de Estados Unidos, de Canadá, a los pueblos originarios de Alaska. Por más que se quiera pensar en una aplicación ideal, siempre el producto o se va a evaporar, o va a terminar el aire, afectando a otra comunidad. Fíjate, hay un dato que me pareció interesante, una investigación que habla que más del 80% de los plaguicidas no terminan en el blanco, sino terminan en el suelo. Y terminan en el suelo y si ese plaguicida queda fuertemente absorbido por las partículas de ese suelo, puede contaminar los cultivos que vengan después, o si viaja por el agua, puede estar terminando, como nos pasa en la ciudad. O sea, no hay buenas prácticas agrícolas. Digo, podemos disminuir el riesgo a partir de algunas prácticas agrícolas, pero no pensar que existen buenas prácticas, entre comillas, que nos van a librar de todas las dificultades que pueden traer estos plaguicidas. Parecería que este modelo de producción, digamos, es único, y es una forma única de pensar la producción de alimentos. Pero para ahí otras, ¿no? Ahí tenemos alternativas justamente y otras formas de pensar. Exacto. Vos sabés que cuando recién pensábamos en el tema de cómo fue penetrando una mirada, una cosmovisión muy fragmentada en la realidad, donde todo lo que no se cultiva es maleza, donde todo lo que no se cultiva es perjudicial, ¿cómo salir de esta mirada? Entonces, vengo trabajando en agroecología hace ya más de 25 años. La agroecología no es algo nuevo. Yo siempre digo, es tan vieja como la humanidad. La primera mujer que seleccionó una semilla de una planta silvestre para cultivar, pero ha sido así, ¿no? Esta semilla que me pareció buena, me la llevó a mi casa. O a lo mejor fue casualidad. Yo no creo mucho en casualidad. Creo más en que los seres humanos fuimos muy creativos siempre, nos guardamos en la semilla. Ahí empezó la agroecología. Y vos ves agroecología en todos los pueblos, tomás África, Asia, América Latina, los aztecas, los incas. La agroecología implica fundamentalmente no tan solo una alternativa a la producción, sino que tiene dimensiones productivas, políticas, económicas, filosóficas, espirituales. La agroecología propone, o nos propone, repensar juntos, primero una cosmovisión acerca de nuestra relación con el ambiente, la relación entre los seres humanos, y tomar de estas dimensiones la producción de alimentos, de una mirada política, qué producimos, cómo producimos, a quiénes favorecemos, a quiénes producen, de una dimensión espiritual, no solamente pensarnos a los seres humanos de hueso y carne y grasa, sino dotados de una cierta espiritualidad. Por eso la agroecología retoma la noción de trascendencia, la relación de vínculo entre las personas, y también es una propuesta técnica, cómo recuperamos dos elementos fundamentales que hacen a la diversidad, por un lado, y la nutrición de los suelos, por otro. O sea, no puede haber producción sustentable en el tiempo si no hay diversidad. La diversidad la podés lograr hoy de múltiples formas. Hay productores hoy de 500 hectáreas que hacen diversidad, rotando, asociando cultivos. Eso es importante, ¿no? Porque siempre se habló que la agroecología propone lugares pequeños, no se puede hablar de escala. Lo dije a propósito, encontramos productores, el año pasado con los alumnos de la facultad fuimos a entrar arriba, a haber productores de 300 hectáreas, y también a escala de 100 hectáreas, 50, 20, 30, un metro cuadrado. Digo, la agroecología no importa el tamaño, sino cómo generás y diseñás ese predio. La diversidad es fundamental. La naturaleza siempre se expresa a partir de la diversidad. Nunca vas a encontrar un monocultivo. Vos vas, mirá, a una selva, a un monte o a un baldío, siempre hay diversidad. ¿Por qué? Porque las plantas se necesitan entre sí, generan mecanismos de vinculación. Nosotros siempre pensamos en la competencia, pero es uno de las relaciones interespecíficas. No olvidamos de la simbiosis, del comensalismo. Hay otras relaciones importantes. Y la nutrición de los suelos. Así como nosotros estamos bien nutridos y podemos enfrentar alguna enfermedad, aparte de que alimentarnos es placentero y implica parte de la cultura. Siempre digo, uno de los grandes placeres que tenemos, poder alimentarnos lo que nos gusta, no solamente la comida para generar energía, sino también una planta que esté bien alimentada, en un suelo bien alimentado, justamente resiste mejor a las enfermedades porque la panza tiene una muy buena estructura y un buen fluir de productos dentro de su estructura. Por ejemplo, una buena cantidad de proteínas que hace que se enferme menos. Bueno, Javier, te agradezco mucho la entrevista. Y nada, estás invitado a volver a estar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video